Así como Malverde es considerado el santo de los narcos, o la santa muerte, la de los milagros, ¿sabías que existe el santo de los migrantes? Carlos Rodríguez es uno de tantos migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos que se han encomendado a este santo popular, no reconocido por la iglesia católica. ¿Tú como migrante crees en él? Claro que sí creo en él, porque es un santo muy milagroso. ¿Cómo que le has pedido? En mi caso personal le he pedido que me saque de una prisión, era cuando soy inocente. Nos encontramos en el panteón número uno de la ciudad de Tijuana, muy cerca de la frontera con Estados Unidos. Y si tú no sabías, aquí se encuentra la tumba del soldado raso Juan Casillo Morales, mejor conocido como Juan Soldado, un santo al que se le atribuyen muchos milagros, principalmente para los migrantes. Juan Soldado. Se le llama a la figura idealizada del militar Juan Castillo Morales, acusado de matar y violar a una niña. Para algunos fue un chivo expiatorio, acusado injustamente porque las autoridades de la época buscaban tranquilizar a la sociedad enardecida por el crimen. En 1938 se le acusó del homicidio y la violación de la niña Olga Camacho. Para muchos había los suficientes elementos de prueba de su culpabilidad, pero para otros en realidad era inocente. Una especie de mártir que con el tiempo se fue convirtiendo en santo. Hasta el momento no le ha fallado, ¿le ha cumplido lo que le ha pedido? Como agradecimiento, ¿usted qué suele hacer? Pues vengo a darle gracias. El soldado era originario de Oaxaca y radicaba en Tijuana. Tal vez por eso y por su cercanía con la frontera, la gente le atribuyó milagros relacionados con la migración. De hecho, en su tumba se observan varias placas de personas a las que les cumplió el llamado sueño americano. Yo he visto cuando he venido que viene gente de allá de Houston, Texas, por allá que vienen a visitarlo por milagros que les han conseguido de sus gentes perdidas que han regresado y todo eso. Este es otro de los sitios en donde la gente suele traerle veladoras, flores, placas, cartas, cualquier tipo de mensaje al soldado Juan. Y es que fue justamente aquí donde lo mataron. En lo que antes le denominaban la ley fuga, que es una especie de fusilamiento disfrazado. A la persona le daban algunos segundos para tratar de huir y correr y después le disparaban. A Juan Soldado se le venera principalmente en el norte de México y el sudeste de Estados Unidos. Los que creen en sus milagros dicen que fue un mártir y que a través de su intercesión ayuda en cualquier tipo de problema o petición, principalmente en la facilitación del cruce fronterizo. Se me hace algo muy curioso que la persona que se le sospecha este crimen se le ve como santo y la niña víctima que falleció quedó en el olvido prácticamente. Y efectivamente, a la tumba de la víctima del crimen que involucró al soldado, la niña Olga Camacho, se le llama la tumba olvidada. Que al principio estaba en el mismo panteón, pero que años después, por petición de su familia, fue exhumada y trasladada a otro. Este es el otro panteón en donde se tiene la tumba de la niña Olga Camacho. Que independientemente de lo que creas sobre el santo de los migrantes, si fue culpable o inocente Juan Soldado, esta niña sí podemos confirmar que fue una víctima, la mataron y la violaron. Se tiene un cerco, una tumba, una placa en donde ni siquiera se distingue su nombre, pero es muy clara la diferencia de las visitas y la atención que recibe Juan Soldado y en este caso, la niña Olga. Es mucha diferencia, es mucha diferencia y pues la víctima fue ella y no se compara la tumba de ella con la de él, ni las visitas. ¿Cada cuánto viene alguien a visitar este tumba? Más o menos. No, es por dos años. El migrante llega a una zona diferente a la de su lugar de origen y la mayoría por necesidad, inseguridad o pobreza. Los trayectos en búsqueda de mejores oportunidades suelen ser largos y peligrosos. Y ante las carencias, muchos terminan aferrándose a la fe, en los milagros atribuidos popularmente a figuras como la de Juan Soldado. Con producción de Alejandro Guerra, imágenes de Guillermo Medina y Alan Ramírez y edición de Iván Zuno, informó José Ibarra. Siempre en la noticia. Gracias. 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 Gracias.